Las flores que te llevabas se secaron, ya se marchitaron, igual que tu amor por mi Como el jardín que habías sembrado, lo has dejado abandonado, como tu lo hiciste a mi Mira nada más que linda estás, pero lastima que ya te vas Mas no creas que te voy a rogar, tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar, a enamorar Si algún día tu amor por mi renace, vuelves pase lo que pase, tu traición voy a olvidar Como el jardín que habías sembrado, con amor y con cuidado, otra vez ha de florear Mira nada más que linda estás, pero lastima que ya te vas Mas no creas que te voy a rogar, tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar, a enamorar Si algún día tu amor por mi renace, vuelves pase lo que pase, tu traición voy a olvidar Como el jardín que habías sembrado, con amor y con cuidado, otra vez ha de florear Me vuelvo a ver Si algún día te vas a poner el mar Ni me vuelvo a enamorar, porque aquí te vas a poner Gracias por ver el video.